Buenas tardes, si son personas así como yo que aunque pongan alarma no se dan cuenta y la apagan y quieren ir a la uni así equilacificadísimas o así creídísimas, muy maquilladísimas para que todo el mundo crea que están súper producidísimas pero en realidad no Pues vean este video Alexa, pon Rakata de Arca Aquí tienes Rakata de Arca en Amazon Music ¡Gracias por ver el video! El otro día fui a una tienda que está en el centro donde venden muchas cositas así bonitas y había un perrito abajo de un estante bien bonito él ahí porque hacía calor afuera yo creo pero el punto es que compré esto ¡El tinte con el que me pinté este cabello muy divertido! Esta fue mi jornada Pues empecé deshaciéndome las trencitas y así no preparándome para quemarme más la pela ¡Ni modo! O sea, jazzificación a veces pues cuesta de muchas maneras Pues me puse a cobrar bocas porque esa cosa olía así bien fuerte, bien fuerte y se encerraba mucho el olor así en el baño ¡Ay, muy loco! ¡Ajajá! ¡Ajajajaja! Según yo aquí me partí el cabello bien, ¿no? Y ya comencé ¡Cero miedo, mi papá! Y con un espejo así me veía ¡Ay, cómo lo estaba haciendo por atrás! Y de todos modos me quedó bien feo Pero no se fijen, ¿ok? ¿Por qué? O sea, si a mí no me importa Pues ustedes tampoco debería Se veía feísima Pero X Yo lucida viendo lo largo que ya tengo el cabello ¡Muy luria, eh! Porque yo ya quiero que me llegue a la cola Y ya me dieron C, E, F, D, D Como dirían mis tías Y ya pues me lavé el cabello En el lavadero, en el patio Porque ajá Nomás se me hizo más fácil Según yo, ¿no? Pero bueno El Elvira y yo Los más icónicos Siguiente ¡Vean qué feo estaba! ¡Pues no! Todo disparejo Aparte es que ni llegó algo ¡Ay, no, 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 no! Una loser yo Pero una loser Que no se da por vencido O sea, según yo Al otro día iba a aprovechar Desde temprano Para hacerla decolorada Pero me la llevé dormida Anyways, pues ahora sí quedó Bien claro, bien suave Me creía No me importaba traer el pelo tieso Mientras yo O sea, súper pozona Muy siempre, siempre Muy a callo Después me fui a hacer unos huevos Porque tenía hambre Y sí, al otro día Vámonos recio Aquí me estaba debatiendo En si debería dejar Ese mechón claro Bien suave Porque según yo Me quería amarrar changuitos Con él así Muy creativa Y hay novela loca Pero dije No, no, no Déjate cosas Y me la pinté también Ni modo Pues ni modo Ya aquí Otro encuentro En el lavadero No, ya menos somos Befos Mejores amigos Y todo lo que ustedes quieran Ahora ¿Qué hago? Ya Lo tengo estilando No me lo he secado Y pues que se seque solo ¿No? Y luego Estoy muy segura Que me quedó Mapeado O sea En unos lugares Son todo más claros Que otros Pero ¿saben qué? No me importa Me ahorré un chorro de dinero Y me voy a ir a hacer Unos entomatados Porque tengo un chorro de hambre Y luego Ya pasó Ya tengo el cabello naranja Muy suave Aquí están los resultados Ya vieron todo el proceso Ustedes de que boquiabiertos De seguro Oh, sí Y luego Me compré Este brillito Así Este gloss Me compré Este gloss Me compré Este gloss Está muy Estérico No Está muy bonito Está muy Está muy Cute Porque es transparente Y me encantan Las cosas Que son transparentes Me costó Trece pesos Y Además Huele Al Búbaló De morazul Está bien Bien rico Tiene maripositas Adentro Obviamente no salen Pero está bonita Así es lo que brilla Ay, qué bonito Me cagan las mariposas Ya saben Porque les tengo mucho miedo Pero Obviamente así La forma Pues ni al caso Ni que lo vea Y que Y también me compré Un rímel Azul Así La verdad No me acuerdo Cuánto me costó Se me hace que me costó Veintiocho pesos Algo así ¡Ah, qué suave! Me encantan las cosas baratas Y ya Ese fue el unboxing El día Jueves Son los días Que yo voy A la A la uni No, así Y yo Entro a las Once Y para llegar a tiempo Tengo que agarrar el camión Como a las diez pasaditas Entonces para estar lista A esa hora Me levanto a las nueve Ahí miren qué pasó Pues no sonó la alarma O sea, creo que sí sonó Pero la apagué Y no me di cuenta Y me desperté a las diez quince A esa hora Pues yo ya voy en el camión Muy acá Y yo me levanté asustada De que no Y me levanté Porque el albiro se subió Y me tiró Todos los pinceles Que tengo en esa parte Y yo ¡Ah, albiro! Lo regañé Y Y luego Pues gracias a él Llegué a tiempo ¿Cómo llegué a tiempo? Con una yacificación express Y yo les voy a enseñar Cómo hacer esas yacificaciones express Para cuando estén así Que muy muy apuradísimas Apuradísimas Primero Vamos a necesitar Un rímel ¡Ay! Un rímel También este Este Glop ¡Aaah! Este que Usé este que es transparente Ya ven, ¿no? Esos que venden así de prosa Usé este delineador también Que este es así No es líquido Es así como De lápiz Este enchinador de pestañas Pero se me perdió la cosita esta Y no la he encontrado Voy a buscar a ver si mi mamá tiene uno Luego Usé este que es como un delineador de esos Que cuestan como 20 pesos No me acuerdo Así Y es transparente Y tiene brillitos muy bonitos Y luego Usé este Que también es de esos que les digo Que cuestan como 20 algo Y así Que esto también lo compré En el lugar Que se llama surtidito Donde fui Ya sabe El perrito Había costado muy bonito Pero este Es metálico Y no tiene No es de brillitos Pues este es así De que Ajá Este ruborcito Así que Como del Mary Kay Ya sé que se ve que Como que usé un chorro de cosas Pero en serio En 5 minutos Estaba lista ya Con estas cosas Ah, y este Este de Bisú De este Que es rosita Y uy Que suave está, eh Se dan de cuenta Que ese día yo me levanté Estaba corriendo así Horrible Y obvio Aquí tengo las cosas así Que uso para pintarme Y así Y yo tras la vacía aquí Porque yo no sabía Ni que iba a hacer Pero yo sabía Que no iba a ir así De que Horrible Y bueno Entonces yo me levanté Así corriendo Tras, 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 tras Así las cosas Y lo primero que hice Así Y les juro Que así de rápido Lo estaba haciendo Me encantaría hacer esto así Sin cortes Para ver que tan rápido Lo puedo hacer Y para que vean Que se puede hacer algo suave Muy rápido Entonces esta cosa Que es transparente No voy a hacer rápido Las partes O puede Ah, no sé No sé Bueno Lo voy a hacer como si En realidad Faltaran 10 minutos Para que pasaran El camión Y yo Así Entonces esta cosa Es transparente Me la pongo en las cejas Así Pa, 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 pa Así Y luego Tara Y ya con eso Digo, uy Ya está, ya está, ya está Y ya no Lo cerré Lo aventé Y dije ¿Cómo voy a hacer los ojos? ¿Cómo voy a hacer los ojos? Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero ir así nomás? Y tampoco me quería delinear Pero al final sí me terminé alineando El punto es que hice esto, miren Agarras así, te haces así Y te haces así Y luego ahora acá Ya, ya con eso Ahora, ya que tengo eso Me enchiné los De estos ¡Es la que no tiene! ¡Esponja! Es esa, me equivoqué Bueno ¿Por qué me envían mensajes? ¿Cómo me cagan? ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! No es cierto, a mí me gusta mucho que me hablen Me gusta mucho que me hablen Y la gente que me mande mensajes así Me gusta mucho hablar con la gente Pero es que ahorita me desconcentré Y pues yo estoy haciendo una speedrun aquí No, ya se lo saben Y ya no Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien Porque la pantalla de la cámara Pues más grande No estoy alcanzando a ver bien Pero, X Y listo Y ya con eso Ya agarré el rímel este azul Tras, 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 tras Debería haber puesto un espejo aquí Y yo de qué Tras, 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 tras Así Y luego al otro lado Y luego al otro lado Tras, tras, tras Ay, me manché ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Estamos muy apuradas Ok, ya Entonces, después de eso Dije, ay, no ¿Ahora qué? Y luego agarré esto Y me lo hice aquí abajo ¡Ah! Ay, algo así, algo así Y luego acá también A ver ¡El Viro! ¡El Viro! ¡El Viro! Ay Dificultades técnicas, ¿no? Salí corriendo así Un chorro Porque escuché Que venían corretiéndole el Viro Y lo Le quería pegar otro gato ¿No? Un gato que lo odia No sé por qué Pero lo odia Y ya Ya se fue, ¿no? Pero, ajá Eso estaba haciendo Ni modo Volvimos otra vez A la cosa rápida Entonces, ya me puse así Está muy mal Porque no me estoy viendo En ningún espejo Pero, no, perdón Entonces Luego de eso dije Ay, están muñequis Me voy a poner de este Y me puse de este Me puse una línea aquí Así Y luego otra Y el otro lado no Ya Y luego Sí me delineé Pero me delineé así Bien aquí No me hice un delineado Más acá Nada fue de que Guayan Y ahora del otro lado Y ya Y luego Dije Se sigue viendo mi equis Según yo no Y lo agarré este Que es transparente Con brillitos Y me hice Tras, 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 tras Ahora por el otro lado Y ya Y luego Y luego, 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 luego Te muestro el labial Que me encanta mucho El color y eso Es este O no sé qué sea Y es número M36 Y luego Me hice así Tras Y luego Y luego Le puse el gloss Porque no lo compré Dioquiz Y ahora lo quiero usar siempre Guau 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 Y luego Ya pues tenía el blush aquí Y dije Tu, 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 tu Y ya Y ya Y va a quedar así Que ya hemos pasado de lanza Bien No, pero al menos Se va a ver como que te esforzaste Cuando realmente no te tomó Casi nada de tiempo Y ya Ya no más para peinarme Esto ya es aparte No, ya no tiene nada que ver con el maquillaje Rápido Cuando vas tarde a la escuela Pero esto así no más Para ahorita, ¿no? Pero también es rápido Entonces Me hago dos trenzas Ok Así Por mientras Les voy a chismear Cuando en la calle Había niñas que me hacían bullying Y yo les tenía mucho miedo Primero Unas que Eran nietas De la señora que vive Antes de la tienda de la esquina de mi casa Digo Son como dos años menor que yo O tres, no sé El punto es que Son gemelas, ¿no? O cuatas, no sé Y luego Yo pasaba Como tenía como ocho años O nueve Pónganle Algo así Y luego miren Esperen Me voy a poner el liga azul Porque mi cabello es naranja Y pues color complementario Y así Y pues pensando en todo Siempre, ¿no? Y bueno Entonces Pasaba Y estas chamacas Me detenían Así como En series de Disney Channel Así Y luego de que Estás muy fea Me decían ¡Ah! ¡No! Y luego no Nomás me decían eso Me decían ¡Qué fea tu ropa! Te crees mucho Me decían Y yo ¡Ah! No sé Me daba mucho miedo Pasar por ahí Les tenía un chorro de miedo Y mi mamá me regañaba Como Son menores que tú ¿Cómo no te puedes defender? Y así yo ¡Ah! 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 Me ponía muy triste No sé Y bueno El punto Ya crecieron Ya crecieron las chamacas A veces las veo por ahí Y yo paso Personas súper jacificadísimas ¡Ah! Y bueno Y duraron varios años Haciendo eso Hasta que un día ¡Uh! Fue mi nana conmigo a la tienda Y estaba la señora La abuela de ellas Afuera Y le dijo ¡No! Que sus Ses nietas Le dicen Acá y allá ¡Ah! 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 Yo pues a mí Y yo de qué Y ahí mi nana le dijo a la señora Y creo que la señora le dijo La verdad no me acuerdo Si eso solucionó las cosas O si yo O nomás ya crecieron Y ya Pero así pasó Así me hacían bullying Y ahora Enfrente de la casa De esas personas Había otra chamaquita Con la que me juntaba Ella era un año mayor que yo Ella iba en sexto Y yo pónale que en quinto Y yo iba a su casa Y me caía muy bien La ¡Uy! Casi digo el nombre Y bueno En el caso no Ya no vivía aquí Como dos A Ciudad de México El punto es que Ella ¡Ay no! Hagan de cuenta Que íbamos en sexto de primaria Y ahí se Enchinaba las pestañas Así Y se ponía muy acá Se pintaba Y yo llegaba Con una trenza Hacia al lado Porque no sé Siempre me he peinado Con trenzas y así Y me decían ¡Arríglate! Y luego me agarraban El cabello así ¡Como en serie! ¡Como en serie! De Disney Channel O como en La Rosa de Guadalupe Y luego me lo hacían así ¡No! ¡No se te ve bien eso! Me decían yo ¡Ay no! Yo como me caigo mal Toda cohibida así ¡Ay no! Así nomás me veía El espejo de que Porque ellas Le daban de que ¡Oh por Dios! Y luego ¡Qué chistoso! Parece que se los estoy inventando Pero es en serio Y me decían Ponte el rímel Peínate mejor No te queda esto Te ves muy cochalota Me decían Yo iba vestida bien Yo iba vestida ¡Ay sí! ¡Ay no! Les estoy contando Como si fuera mi psicólogo Así de que yo Desahogándome Y así Pero bueno Yo me sentía bien Como estaba Yo no creía Que necesitaba pintarme Y así Pero ellas me decían ¡Ay que necesitas pintarte! Y todo eso Y yo me ponía muy triste La verdad Pero Bueno ni modo ¡Ah! Como me cagan los mensajes De 1TV ¿Y saben que me caga más? Que no nada más suena una vez Suena dos veces Si no No nada más El punto Es que ya Pues no Me hacían bullying Y así Es la misma Que me dijo Que estaba embarazada Y se lo creí Y que no podía dormir Por eso Pero bueno Me voy a hacer Dos chuanguitos Por mientras les termino de contar Pues ahí me decían No Más de que estás muy plana Y así Y yo Estaba en quinto de primaria Y pues sí Estaba muy plana Y pues sí Sigo muy plana La verdad Pero no me interesa mucho Me da muy igual Y luego ¡Ay Diosito santo! Como me cagan En la primaria Siempre me decían cosas Así ¡Ay! ¿Te sigues jugando con Monster High? Y así Y X La persona que me hacía burla Por seguir jugando Con Monster High Ya tiene dos hijos ¿Quién lo diría? Sin hacer shame Y Y Digan Pues ya tiene dos hijos Y ya tiene veinti algo de años ¿No? O veinte años Digan Pues no está tan mal ¿No? Pero lo tuvo muy chiquita Digamos Y la Ok Ok No debería estar diciendo esas cosas La verdad Estoy juzgando a alguien Por no tener el conocimiento La educación Adecuada No debería seguir hablando de esto Pero miren que sobres me quedaron Me los hice muy rápido Frente de la cámara Ni siquiera corté De seguro Y ya Eso es todo Me disculpo por haber hablado De mi compañera De mis compañeras Que me decían bullying Y que ya tienen Varios hijos No sé Pero Tengo derecho De burlarme Yo creo que no Pero Ellas se burlaban de mi Ay no me cancelen Ay Y no les conté No les conté No les terminé de contar Y esto va muy rápido Cuando Mi amiga La que se llamaba Dulce No quería decir el nombre Ni modo Mi amiga La que vivía ahí Enfrente Que me decía Que me veía muy fea Que no me arreglaba Y que todo eso Un día vino a mi casa A invitarme a jugar Y no me invitaba a jugar Pues me invitaba a criticarme Entonces Yo me enojé Agarré mi valor Así mi valor de persona Y le dije No voy a ir Para que Para que me estés criticando Y yo La verdad Me aventé Me aventé Un speech Hermosísimo Y así Mucha motivación Para mí misma Y ya no me volví a invitar Pero le di una rastrada La verdad Yo Slay Yasificada Yas girl Y todos sus derivados Y ya Eso fue todo Wow Me veo Más o menos Doy el gatazo Y me encanta La música de Arca Hija El mundo ya va Ya va Ay me doy asco A veces ya va La música de Arca